Este es un supermercado en Caracas. Y así dice la oposición que aquí en Caracas no hay nada. Que la gente no encuentra que comprar. Ah, bueno, pues esto es pollo. Aquí dicen, la prensa dice que no hay pollo. Y miren cómo está la carne aquí. Y los pescados. 5.400 bolívares. Cuesta una Coca-Cola. Sí. Sí. ¡Suscríbete!